Nuestra Universidad del Rosario, desde hace muchos años, ha definido una clara vocación global para su comunidad, materializando la internacionalización en su hoja de ruta al 2025. Busca contribuir al desarrollo y solución de problemáticas a nivel nacional y, por supuesto, global. Con la creación de la Cancillería en 2009, hemos logrado consolidar una visión integral de la internacionalización. Esta visión va a verse materializada en el espacio y contenidos del UR Global Center. Este laboratorio apalancará semilleros, iniciará a nuestros estudiantes en ejercicios de investigación y transferencia y conectará a la comunidad rosarista con el sector productivo, bien sea privado o público. El UR Global Center aparece como la columna vertebral para llegar visible y continuamente a la comunidad en un ejercicio que permea todas las disciplinas. Además, fortaleceremos nuestra estrategia COIL-UR, en donde la comunidad académica vivirá una experiencia cultural y geográfica diferente, sensibilizándose por un mundo global y por la comprensión del mismo. Desarrollamos y gestionamos iniciativas que promueven el apalancamiento de las competencias globales a todos los niveles para que la comunidad rosarista tenga un impacto cada vez más significativo en la sociedad globalizada. Desarrollamos y gestionamos iniciativas que promueven el apalancamiento de las competencias globales a todos los niveles. Dejando una huella como rosaristas en el mundo, potencializando los avances que hemos hecho hasta hoy y proyectando nuestros procesos de internacionalización para llevarlos a un nuevo nivel.